Los productos que se cultivan en estos terrenos son los que llegan directamente al comedor del Colegio Público Gómez Moreno, un comedor ecológico pionero en España que gestionan directamente los padres de los alumnos, una fórmula que se está instaurando ahora en colegios de otras comunidades autónomas. Por un lado comedor con alimentación sana, el 80% de los productos ecológicos, además frescos comprados a productores y agricultores de la zona. La Asociación Albergel de la Vega se encarga de llevar los productos desde los agricultores hasta el comedor de este Colegio del Albaicín. La filosofía que tiene es traer su producto directamente del campo, un producto ecológico, al consumidor, siempre intentando que es producto de aquí de nuestra zona de Granada. En la cocina del colegio reciben estos productos ecológicos y los elaboran para que acaben en los platos de los más pequeños. Todos nuestros productos son ecológicos y se cocina para 164 niños. Me gusta comer aquí porque la comida es ecológica. Los productos ecológicos son comidas que no le han tocado, no le han hecho productos artificiales ni nada. El comedor fue el reclamo para que los padres trajeran a sus hijos a este centro, con el objetivo de darles una alimentación saludable, en un momento en el que el colegio no pasaba por sus mejores momentos. El comedor empezó con 30 niños, ahora supera los 150. Animar a los padres y madres y una de las mejores formas que se les ocurrió fue plantear un proyecto de centro basado en lo que es la salud a través de la alimentación. Una filosofía de comida saludable que además los niños se llevan a casa.